como todos arqueros 15 minutos ganando quedan para que termine el partido y sin embargo estos siguen corriendo dale Marco, dale Marco papi despertate no, no, y ese triangulazo de mierda y ese triangulazo de mierda no jugaste nada no te lo puedo creer no jugaste a nada no jugaste a nada no, no vas a ser campeón no, no vas a ser campeón con esto 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 no, lo ataje no, que cagoón que cagoón que cagoón ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡La puta madre me parió! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡No jugaste nada! ¡No te lo mereciste! ¡No, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Un triangulazo a Duris! ¡Con eso me ganaste! ¡No! ¡No! ¡Sos lo peor que hay! ¡No, no! ¡No! ¡Jueguen! 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 ¡Está! ¡Gol! 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 ¿Quién dio el pase? ¡Ese pase! ¡Por Dios! ¡Lo dio el pase que puse! ¡Marco! ¡Marco! ¡Volí! ¡Volí! ¡Me lo mereciste! ¡Siempre el pase de la misma! ¡No tengo un partido! ¡Igual no te lo merecías! ¡No te lo merecías! ¡Sí! ¡Un... Vos no jugaste a nada Yo con uno menos Es un afano Si te voy a ganar Ahí está Gol No Es un hijo de puta No No, no, párenlo Párenlo, párenlo que este es jugador de contra No sabe jugar de otra cosa Correlo, Coteño, seas tu mismo jugador Correlo Hasta tu casa lo tenés correr No ¡No, no, no! No ¡No! ¡Inferecido! 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 ¡Gol de contra! ¡Gol de contra! ¡Qué hijo de puta! ¡No, qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! que gol de mierda le metiste por dios pasan todos al ataque muchachos que gol de mierda loco no jugaste a nada que hijo de puta no no que hijo de puta le putaste a todos tus jugadores no jugaste a nada mete un gol musa no no jugaste a nada no no que juego gol gol marzo gol 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 no 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 lo puedo creer no lo puedo creer marco 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 oley 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 chata guarda aca guarda el partido marco 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 marco